¡Hola! ¡Pobre gente! ¡Continuamos! ¡Hostia! ¿Dónde va este? ¡Vámonos! ¡Vuelvo a ponerla! No se escucha nada, ¿eh? Con el ruido. Se está poniendo las botas matando nazis. ¡Buen trabajo, Capitán! ¡Bien! ¡Que todo el mundo vaya al avión estrellado! ¡Vlazkowicz, nos vemos allí! ¡Adelante, hijo! Nueva arma. ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Es una nueva arma! ¡Mirá este! Un transporte. Más chicos muertos. Lo he visto tantas veces. Desde aquí no podemos mover esta viga. Estamos atrapados aquí, Blasco. A ver si puede apartar la viga desde su posición. Señor, igual puede usar esto para forzarlo. Vamos a decir, palanca. Vamos, muchachos. Afermedos. Sí, señor. ¿Eres bellísimo? Pista del sur. Será mejor que salten, chicos. Un de primero, Guaya. ¿Vas a misa los domingos? Sí. ¿No tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay cuidas por ahí? Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. El herido y rubio. ¡Arriba! Me toca. Venga aquí, Blascovich. Típica escena de mirar para atrás. ¡Vamos! ¡Pum! En toda la boca. ¡Jejeje! No vea, ¿eh? ¡Pum! Flipante, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero qué acaba de hacer? Lo siento, creía que era para la puerta Has activado los incineradores Apaga los minas sociales ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué estamos haciendo? ¡Lo siento, lo siento mucho! Hay una cargarida Blaskovich, busque la llave ¿Dónde? Quiere que busque la llave Hostia, la primera ¿Y este? ¡Mierda, cabrón! ¿Pero qué es todo eso? Blaskovich, señor Había habido... Hostia ¡Ven en posición, manténgan la calga! ¡Vamos! ¡No! ¡No tenemos un mirador! ¡Wow! ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. Oigo a alguien ahí fuera. ¡Alguien se acerca! ¿Dónde? ¡Capitán Blaskovic! ¡Señor! ¡Venga, abriéste! ¡Desejé! ¡Desejé! Eso ha sido todo. ¡Qué feo el cabrón! ¡Hostia! Bueno, pues no es natural. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Hace mucho que compartí con su idioma. Es una lengua en extinción. ¿Usted? ¿Ya lo he visto? Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atreva ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. Los de este no. ¡Ya los han estropeado! ¡Qué lástima! Capitán Blaskovic. Ayúdeme a elegir. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio para nuestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escúchale. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. Vale. Aquí te dan dos opciones. O matar a uno o matar a otro. Yo ya, el juego ya me lo ha pasado varias veces en su momento y ya he elegido a uno y a otro. Os lo digo que lo que pasa si elegimos matar al joven, ¿vale? Nuestro amigo, el viejo, dice más adelante nos reprocha de por qué han matado a ese joven, yo he dado la vida por él, no sé qué, no sé cuánto. Y si matamos al viejo, el joven más adelante te dice que es un veterano de guerra, podría ser más útil y todo ese rollo, ¿vale? Así que, mi ideología es que en este caso, como yo ya soy, ya, ya conozco al, vamos a decirlo, al sargento, al viejo, ¿no? Al de la derecha, pues, ¿qué quiere que te diga? Yo no voy a vender, a ver, para mí es la lógica, si yo conozco a alguien y está entre matar a un desconocido o al que yo conozco, pues, yo quiero que mate al que no conozco, ¿no? es evidente, ¿no? Digo yo, ¿eh? A lo menos soy yo el loco. Así que vamos a, vamos a discesionar al, al joven en este caso, al de los ojos azules. Sí, una lección astuta, joven, inmaculado, muestras frescas y blandas, tejidos, adiposos, intactos. Me salvará, ¿no, señor? No. Sé que puede hacerlo, señor. El general Calavera, hoy me está dando una lección. he visto sufrimiento y muerte, gente mutilada y torturada. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Cuenta hasta cuatro. 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 ¡Vamos! Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpes Sí, pero espera Venga, venga Hostia, no sé cómo ha reventado 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 El diagnóstico médico. Lo podemos hacer nada. El cerebro es malo. Sí. La cerveza es del cerebro. Sí, doctor. La cerveza es del cerebro. Ch夕ía durante mucho tiempo. El se ha acertado. ¿Como sabes? Vengan a su mamá, la verdad. Mi hija, los niños se llenan. Mi hija, mi hija, los niños se llengan. Tato. ¡ ¡Bierna mas, hombre! ¡Bierna m 이어서 metas! ¡Jeder de pronto se terminó! Seguguimos a verlo, nos vemos. Extraña sensación, atrapado en mi cuerpo Me desmayo, no percibo el tiempo A veces las estaciones pasan con solo pestañear Tengo problemas con mis pensamientos Se disipan, como aroma al viento Pero voy mejorando, esto es lo que sé Estoy en Polonia, ¿un hospital? No, es un manicomio Ella es la enfermera jefe, él es su padre El loquero, su madre, una especie de farmacéutica Juntos llevan esto, creo A veces es Navidad, a veces cumpleaños Y a veces vienen nazis Se llevan pacientes esposados La pastelería personal de Calavera El loquero se pone hecho una furia pero acaba firmando No tendrá elección Lo veo todo Buenas personas impotentes Estoy vivo gracias a ellas Y estoy mejorando Gracias a ella Se llama Anya Cuida bien de mí Cuida de todos nosotros Es el alma de este lugar Se suponía que debería haberse casado Pero no fue así ¿Qué? Wir schließen diese Einrichtung Ihre Dienste werden nicht länger benötigt ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Ven a la sala! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Esta historia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anya! ¿Dónde te han llamado? ¡Piernas de gelatina! ¡Pedos temblorosos! ¡Qué dolor de cabeza! Bueno, ya se la ha cargado Nadie debería morir de esta manera ¡No! ¡Hombre! ¡Vamos a matar nazis! ¡Hombre! 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 ¿Dónde está el cabrón oficial? No voy a dejar ni uno ¿Dónde está el cabrón? Dios puta Exacto Cabrones Chaval ¿Por qué los matan, tío? No lo entiendo Bueno, porque son nazis, ¿no? Oh, escopeta recortada, ¿a dónde? ¿A qué? Espérate, vamos a actuar en sigilo Tengo la pistola... No Vamos a ocupar el alfabeto Y esto de aquí ¿Qué hay aquí arriba? Nada Perfecto No sé por qué me recuerda esto al... No sé por qué me ha recordado al David Whiffin, tío, al... ...al primero Bueno, hay peña, eh Lo que no he sentido es por qué han matado a los nazis y a toda esta gente A locos, ¿no? Es lo raro y extraño No sé si te lo explica Pero es extraño ¡Ganada de Tesla! Se la ha cargado también ¡Ah, qué cabrón! ¡Hostia! ¿Esto? ¡No! ¡Ah! ¿Vale? ¡Ah! ¡Á! T habits! ¿Qué ha sido eso? Ah, vale la mujer Tania, te voy a sacar de aquí Tania, ¿no? ¿Has dicho? Tania, te voy a sacar de aquí Tania, te voy a sacar Tania, te voy a sacar de aquí ¿Quién eres? Ya estoy en William J. Blaskovic Ranger, ejército USA, USA Perdón, mi polaco no es bueno ¿Puede usted conocer? ¿A dónde? ¿A dónde será? No, no, no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si la dejara salir. Es 1960. ¿1960? Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. Se acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos... Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Por la... Bomba... Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años. Cuando los nazis... Bombardearon su país. ¿Qué? Buscaré a la resistencia. Los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos... Los tienen. Los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Ah? S-s-soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismo Sí, 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 sí. Claro, claro. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo. Con la enfermedad de tu familia, te doy mi palabra. Una protección sobre la picadura. No hay mandil por aquí. Espérate, espérate, que te voy a cortar el pelo. Acudió usted a la barbería adecuada. Voy a poner esto simplemente por estética ola. Busca protección. Espérate, voy a buscar un cepillo para peinarte. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. Vale, y ahora voy a ir por la... Voy a ir por la maquinilla, ¿vale? Para que te corte el pelo. Una barbería, ¿dónde tú estás? ¡Eres un demonio, maldito lunático! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, usted! La agresividad, ¿no? La agresividad, ¿no? No te germano. Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! ¡Cresistencia! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Para! ¡Para! ¡Vale! 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 ¡Te lo dié! ¡Te lo dié! ¡Maldita sea! ¡No! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La Resistencia! ¿Dónde están? En Berlín. La prisión de Eisenbald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrán de rodillas! ¡A la mesa! ¡Out! ¡No! ¡Re Baby, Zeit! Elierto! Elipfe. "...P Bueno, vamos a ir a Berlín. Y protégenos de los lobos hambrientos. ¡Adiós! ¡Cójame la mano! Es que le gusta chillar, ¿eh? Esta voz es muy famosa, bueno, famosa. Hay muchísimos doblajes de videojuegos con esa voz. Es de Victor Rezno, de K-25, del World of War. Bueno, estamos en Berlín, ¿no? ¿O cerca de Berlín? Polonia. Vale, estamos en Polonia. ¡Vamos! ¡Dispare a los nazis! Espérate, ¿no? Abuelo. No tengo yo... Silenciador. 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está el cabrón? ¡Hostia! ¡Hay que matar al oficial, tío! ¡Muerto! Que por cierto, ya las armas... Ya las armas están hechas con otra tecnología A ver, gilipollas ¿Dónde coño se han metido? ¿Era el que estaba allá al fondo? A ver... Cuchillito... Esto no tiene bala Falto de dispara a cojones ¿Esto dónde lleva? Cerrada Puedo al coche Vámonos La pistola habrá que recargarla, ¿no? Vale El tema es esto y el arma Vamos al coche Se escucha con eco la voz La primera portada Suba a plataforma Nueva nos vamos Buena puntería, señora ¿Qué dan? Esto no ha salido... ¿Dónde ha salido ese? Bethesda sabe hacer muy bien los shooters, eh. Muy frenético, tío. Ya sabéis que Bethesda... también hace Doom. Un momento. ¿Por qué antes me ha salido que puedo tirar del ascensor? Vamos para arriba. Un segundo, gente. Vale. Bueno. Pues los alemanes han tomado el mundo, ¿vale? Vale. ¿Esto qué es? No he leído ni lo que me han dicho. ¿Mejora de qué? Ah, vale. Silenciado. Pues mira, me interesa. Armadura. Perfecto. Ya por aquí no podemos bajar. Si no, por aquí. Uy. ¿Te caerá? Vamos. Clon, clon y clon. ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Cómo? ¿Cómo dispara a los cabrones, eh? Hostia, estáis duros, eh. Cabrones. Un tu puta madre. Mira. Le gustan, tío. Disparas, eh. Bum, 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 bum. Y que como te despiste, tío, no veas. Bueno, ¿por qué tal si lo vamos a dejar por aquí, gente? El capitulito de hoy, así que bueno. Espero que les haya gustado. Y hasta luego. Buenas noches. Bum, 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 bum. www.bamina.com.stू.au Iscrivete. Let's face aux *** Y. Cool. Speaker. La gsto.